Noticias de Venezuela, estos son los titulares. Juan Guaidó anunció acuerdo con la DEA para la salida de Nicolás. Venezuela está presente en las campañas de Trump y Biden. Venezuela se acerca a los 50.000 casos de COVID-19 y superó los 400 fallecidos. Guaidó, fraude del próximo 6 de diciembre está derrotado porque la comunidad internacional no lo reconoce. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló el esfuerzo de su comisión encargada de seguridad para lograr un acuerdo con la DEA en los Estados Unidos. Durante el programa semanal del encargado de negocios de la oficina externa de Estados Unidos en Venezuela, Jane Estory Guaidó indicó que la Comisión de Seguridad e Inteligencia Policial del gobierno interino ha venido trabajando para un acuerdo en materia de cooperación. Estamos finiquitando detalles para ampliar labores no solo de inteligencia, sino de acción en contra de actos delictivos. Es decir, lograr este acuerdo de Venezuela y Estados Unidos con la DEA. El también presidente del parlamento venezolano aseguró que esta nueva acción se da en el marco para aumentar la presión internacional y la ruta presentada por el gobierno interino que representa. La DEA salió de la nación venezolana hace 15 años después de que el gobierno del expresidente Hugo Chávez cortara relaciones con Washington. Por su parte, el diplomático estadounidense aseguró que su país se tomó en serio los señalamientos de la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela, que le llevó a pedir su disolución. Adicionalmente, Mauricio Claibor Caron, asesor de presidente estadounidense Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental, mencionó que en los últimos 20 meses se ha debilitado más el gobierno socialista de lo que se habían debilitado Nicolás y Chávez en los últimos 20 años. Claibor Caron señaló que Estados Unidos continuará en esa campaña de presión para asegurar que la DEA pueda cumplir sus funciones en Venezuela. Según sus palabras, Nicolás es quien preside el cárter de los soles. Seguimos muy cercamente todos los movimientos de esta materia dentro de Venezuela y son muy preocupantes, manifestó, asegurando que el país caribeño es el único que no permite las actuaciones internas de la DEA actualmente, no solo en la región, sino en el mundo, y eso es algo muy preocupante para Estados Unidos, para los vecinos de Venezuela, para Europa y para todo el hemisferio. Para finalizar, el jefe de la Comisión de Seguridad designado por Guaidó, el ex comisario Iván Simón Novis, expresó a través de sus redes sociales que retomar el acuerdo de cooperación de la DEA entre Venezuela y Estados Unidos permitirá ampliar su margen de acción. Agregó en su mensaje que usarán todos los recursos legales para la identificación, ubicación, neutralización operativa y financiera de personas, empresas y socios vinculados al gobierno socialista. A menos de 100 días para que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten las urnas, las campañas de los candidatos presidenciales continúan su movilización para afianzar alianzas y expresar intenciones y planes si son electos. El presidente estadounidense tiene principalmente en su agenda el de continuar con el apoyo tanto al pueblo de Venezuela y también ayudándole en contra del gobierno socialista que gracias a Trump se ha ido debilitando. Así lo dice el estratega republicano y miembro de Latinos con Trump, Jesús Márquez, quien habló en nombre de la campaña del presidente de los Estados Unidos señalando cuál sería el enfoque de la administración Trump. Es continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose gracias al apoyo del presidente Donald Trump. Hay que recordar que el presidente Trump fue el primero que lo reconoció en el panorama mundial. Por su parte, Juan Sebastián González, estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente, expresa la postura de Joe Biden. Él apoya las sanciones, pero tienen que ser sanciones coordinadas y bien pensadas y él trabajará en conjunto con la comunidad internacional para movilizar más presión encima del gobierno de Nicolás. Biden apoyaría una respuesta a la situación humanitaria mucho más amplia que incluiría apoyo a países como Colombia y el Caribe. Ambas partes reconocen que se necesita colaboración en la región para brindar ayuda a Venezuela. Ahora mismo está ayudando mucho a Estados Unidos a Colombia para que inclusive reciba a los miles de refugiados que están saliendo de Venezuela. Entonces, el apoyo se va a estrechar en todos los frentes, tanto económico como social y de todas formas, asegura Márquez. Delcy Rodríguez informó que en la última jornada se registraron 4 fallecidos y 994 casos de COVID-19 en Venezuela. La cifra de contagios se eleva a 49.877 y los decesos a 402. A través de su cuenta de Twitter, indicó que los fallecidos de las últimas horas eran residentes de Apure, Miranda, Carabobo y Táchira. De los nuevos positivos, 933 son comunitarios y 61 corresponden a venezolanos que retornaron del exterior, 60 de Colombia y 1 de Perú. Los casos comunitarios se distribuyen en las siguientes entidades. Distrito Capital 214, Miranda 156, Vargas 122, Nueva Esparta 63, Sucre 60, Aragua 43, Yaracuy 37, Táchira 34, Monagas 28, Zulia 27, Lara 24, Apure 21, Anzuategui 18, Carabobo 17, Trujillo 14, Bolívar 12, Bolívar 12, Mérida 12, Cogedes 11, Portuguesa 11 y Varinas 9. Por su parte, la oposición venezolana denunció que hay un alto subregistro de fallecidos en las cifras que ha reportado el gobierno de Nicolás por causa del COVID-19. Según sus datos, hasta este fin de semana, no se habían contabilizado 424 fallecimientos por la enfermedad, que de ser confirmados elevarían la cifra a un total de 826. El gobierno socialista usa a los presos como fichas de cambio. Ninguno recibió una liberación y estamos luchando por todos ellos, agregó el dirigente opositor en conversación con Jane Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela. En conversación online entre el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y medios de comunicación en Estados Unidos, el líder opositor venezolano aseguró que el fraude del próximo 6 de diciembre está derrotado porque la comunidad internacional no lo reconoce. El pronunciamiento de Guaidó ratifica que las fuerzas opositoras que dirige no participará en los comicios del Parlamento del 6 de diciembre porque aseguró que la Asamblea Nacional no es el problema, al tiempo que exigió un cronograma que incluya presidenciales y parlamentarias con garantías electorales. Guaidó se mostró complacido por la liberación de presos políticos, pero denunció que la administración de Nicolás los utiliza como fichas de canje. En los próximos días haremos la presentación del pacto unitario, la estrategia está clara, la ruta no solo es la convocatoria a una marcha, tiene que ver con aumentar la presión internacional, no solo con sanciones a los que no respetan los derechos humanos. En opinión de Guaidó, todos podemos sentirnos hoy un poco frustrados por la decisión que hayan tomado algunos dirigentes. Hoy lo más importante es presentarle esta alternativa al país, que es el pacto unitario. Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República presentó al país una nueva propuesta de pacto unitario para aglutinar los liderazgos políticos y sociales del país para reactivar la lucha contra los que serían las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela, gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like al video y...